Buenos Días Gracias por continuar con nosotros, pues ahorita vamos a hablar un tema que yo creo que para muchas mujeres sobre todo pues les va a llamar bastante la atención, les va a gustar sobre todo a aquellos que son amantes a la limpieza facial, pues vamos a hablar sobre sus beneficios y pues para ello tenemos a Liliana Mendoza, ella es especialista en medicina estética, pues ella nos va a explicar un poco sobre los beneficios, pero también queremos decirle que pueden llamar a los teléfonos de Canal 12 al 2266 99 83 y el 2266 99 84 y el 2266 06 91 porque pues ella también nos trae pues una, diríamos una orden así es para que se vaya a hacer una limpieza facial, pero usted tiene que participar en esta rifa para ello pues ya decíamos tiene que llamar a los teléfonos de Canal 12, buenos días, coméntenos un poco primeramente pues para que las televidentes y no solo las mujeres, también los varones pueden llamar y ser ese ganador de esta limpieza facial, coméntenos un poquito para que se animen y llamen. Claro que sí, primeramente muy buenos días a todos los televidentes, buenos días, es un placer estar aquí, gracias por la invitación, la limpieza facial es muy bonita y muy interesante, muy importante, no solamente para el género femenino sino también para el género masculino y bueno, la limpieza facial consiste en un procedimiento no indoloro, no invasivo, es un procedimiento que dilata prácticamente una hora y es más bien relajante, exquisito, el paciente se siente relajado en el tratamiento de limpieza facial y lo que nosotros hacemos es exfoliación, extracción, hidratación, revitalización de lo que es el rostro, el cutis y esto nos ayuda a prevenir el envejecimiento prematuro, también nos ayuda a las líneas de expresión para esas mujeres que nos tenemos que cuidar, envejecer con dignidad como decimos y bueno, y nos ayuda también al melasma, a las manchitas por productos del sol, por productos químicos también que ocupamos ciertas cremas, ciertos protectores solares que no nos conviene, entonces lo bonito es siempre estar de la mano con el dermatólogo y con la medicina estética para tener un cuidado de nuestro rostro. Ahora, hay muchos beneficios en este caso, pero digamos las personas que realmente lo deberían de necesitar, por decir así, o sí o sí deberían de hacerse este tipo de limpieza, digamos en este aspecto, ¿qué tipo de personas o que se dedican a algún tipo de trabajo que realmente lo requieren? Bueno, realmente la limpieza facial la requerimos todos, ¿verdad? Y lo ideal es realizárselo una vez al mes, una vez al mes sería lo ideal para eliminar todas esas impurezas que por medio de la alimentación o por nuestro estilo de vida, por no cuidarnos lo suficiente, la deshidratación también, se refleja en nuestro cutis, se refleja en nuestro rostro y yo siempre he dicho que nuestro rostro es nuestra carta de presentación, entonces debemos de cuidarla y debemos de mimarnos. Las personas que se pueden hacer este tratamiento, no hay edad, fíjate, puede ser desde un joven de 14 años que comienza con esto del acné y de las erupciones en el rostro, hasta una señora de 70 años que simplemente quiera lucir bien e hidratar su rostro. No hay como algo específico para realizarse una limpieza facial, todo mundo lo puede hacer, todo mundo puede cuidarse, es recomendable cuidarse para prevenir ciertas cosas, ¿verdad? Igual cuando hacemos una limpieza facial nosotros estamos estimulando el colágeno y la elastina, que eso nos gusta a nosotras las mujeres, entonces yo recomiendo, ¿verdad? Que vayan a hacerse la limpieza facial, ya que excelente para todo tipo de personas, para todo tipo de piel. Ahora, me imagino que también les ha de caer súper bien, por ejemplo, las personas que trabajan bajo el sol, tienen unos trabajos, digamos, donde hay mucha exposición, en este caso supongo que a ese artamín da mucha ayuda. Claro que sí, por el melasma, por las manchitas, igualmente personas que todos los días se maquillan, también necesitan la limpieza facial, jovencitos que estén comenzando con el acné, el acné es súper complicado de tratar, pero pues con la limpieza facial reduce muchísimo. Muchísimo. Y bueno, como ya dije, a veces las personas llegan y dicen, bueno, me va a doler la limpieza facial. No, en lo absoluto. No duele para nada. Nosotros aplicamos limpieza facial con microhermoboración, con aparatología, que ayuda a que no sea doloroso, ¿verdad? Porque hay limpiezas que sí son dolorosas cuando sacamos los puntos negros, los comedones. Pero no, no duele, es relajante, más bien, más bien ahí tiran dos pájaros de un solo tiro. Limpieza y relajación. Ahora, en este caso, pues, tocó algo muy importante. En el caso de las personas, pues, la limpieza varía, el procedimiento dependiendo, pues, ya sea del cutis, de lo que presente o lo que tenga en el rostro. Sí, lo que varía son los productos, o sea, los tratamientos a aplicar. Si llega una persona por acné, tenemos que aplicar tratamiento para acné. O sea, cada persona llega, hacemos una previa valoración de lo que va a necesitar, qué procedimiento, qué aparato, y eso es lo que vamos a aplicar en la sesión. Pero todo tratamiento varía según la necesidad del paciente. Ahora, en el caso, digamos, de personas, pues, que tengan alguna enfermedad crónica, en el caso de los diabéticos, hay otras enfermedades en la piel, ¿qué cuido ustedes le dan para llevar a cabo, pues, la limpieza y no tener ese tipo de problemas? Bueno, siempre que llega el paciente, siempre se le pregunta, ¿verdad? Siempre su historia clínica, su motivo de consulta, siempre. Y dependiendo de eso, nosotros vamos a aplicar los productos, vamos a aplicar las terapias necesarias para no lastimar o para tener el cuidado que necesita tal paciente, ¿verdad? Para eso nosotros antes realizamos la valoración previa, muy importante. Ahora, digamos, esos cambios, cuando ya se empiezan a notar, pues, todos pensamos que al hacerte X cosa ya querés que ahí nomás se note, pero me imagino que esto es por procedimientos, por tiempo. Así es, no es magia. No es magia, la verdad. Hay pacientes que no se han cuidado toda su vida, ¿verdad? Pero quieren que sea mágico y la verdad no, no es así, todo es un proceso. Se tienen que cuidar un poco más, la alimentación, el tomar mucha agua, el hacer ejercicio, el hidratarse de una manera correcta. Entonces, todo eso influye en cómo nos vamos a ver físicamente. Realmente aquí, digamos, en el país, ¿qué tanto se le presta esa importancia para que haya o hacerse la limpieza facial? ¿Qué tanto, digamos, se puede decir que se interesan? Pues, fíjate que sí, se interesan más las mujeres, fíjate, en hacerse estos procedimientos estéticos. Hay ciertos varones que también, pero es más predominante la mujer en hacerse estos procedimientos. Sí, lo que falta es concientizar la utilización del protector solar. Eso es lo que yo recomiendo a la población nicaragüense, que no solamente lo ocupe cuando vaya a la playa, cuando vaya al mar, cuando sepa que se va a quemar o a solear. No, es todos los días. Ahora, pues, ya queremos decirle que tenemos ya la ganadora de la limpieza facial. Estamos hablando de María Auxiliadora Martínez, ella es del barrio Villa Virgen de Guadalupe, pues, es la que se acaba de llevar la limpieza facial. Y queremos decirles que a la ganadora tiene que traer, pues, su cédula de identidad y puede venir a partir de las 9 de la mañana, pues, a retirar, pues, su orden para irse a hacer, pues, esta limpieza facial. En este caso también, digamos, en el caso de las personas, no digamos los adolescentes, porque también el problema del acné no es solo en la adolescencia. Sabemos que también las personas, pues, ya con una adulta tienden a padecerlo. Pero, en este caso, digamos, esos procedimientos, ¿cómo se llevan a cabo? ¿Tardan? ¿Es por sesiones? ¿Si es un poco más delicado en relación a otro rostro que tal vez solo presenta una o dos espinillas, por decirlo así? Sí, claro que sí. Es mucho más complicado. Y se tiene que recomendar también tratamiento tomado. Bueno, antibióticos, cremas. Entonces, es complicado, pero fíjate que no tanto. O sea, si la persona es consciente y si la persona es responsable en acudir a sus sesiones, que son paquetes que se hacen, ¿verdad? O sea, si la persona llega con acné, con melasma, no es en una sola sesión. Efectivamente, no es en una sola sesión. Tiene que ser como en unas cuatro o seis sesiones para que esa persona pueda ver un total cambio en su rostro. Y los procedimientos son diferentes porque ya se aplicaría aparatología como radiofrecuencia facial, que nos ayuda también a disminuir el acné. Ahora, otras personas tal vez dicen, no, me hago estos procedimientos porque han de ser caros, digamos, inalcanzables para su salario. ¿Realmente son costosos estos? No, no son inalcanzables. Para nada. Usted bien puede hacer ese tratamiento facial. Está al alcance de su bolsillo, se lo aseguro. Si usted llama al número que está en pantalla, al 5812-5002, yo con mucho gusto les estaré atendiendo y les estaré diciendo los precios. Y usted va a ver que usted puede realizárselo. Así es, y donde, digamos, la pueden localizar. Pues ya decía su número de teléfono, pero imagino que tiene la dirección exacta para las personas que anotaron el número, pero también quieren ir a hacer esa cita, digamos, para esta limpieza, sí. Bueno, estamos ubicados en Colonia Máximo Jerez, Teyantaza, 2 cuadra y media arriba, Casa C211. Colonia Máximo Jerez, Teyantaza, 2 cuadra y media arriba, Casa C211. Y me puede contactar a mi número telefónico, lo voy a repetir para que tome papel y lápiz, 5812-5002. 5812-5002, usted me puede escribir, me puede llamar con total confianza que yo le estaré brindando toda la información que usted requiera. Así es, y queremos recordar el nombre de la ganadora y estamos hablando de María Auxiliadora Martínez del barrio Villa Virgen de Guadalupe. Pues le recordamos que tiene que traer su cédula de identidad y venir a partir de las 9 de la mañana. Muchísimas gracias por este importante tema. Nosotras y nos vamos a ir a una pausa comercial. Reconocimientos, denuncias, quejas y sugerencias, envíelas a Canal 12, Programa Buenos Días Nicaragua, Residencial Bolonia, o llámanos a los teléfonos 2266-0691, 2266-9983, 2266-9984. Escríbanos a nuestro correo electrónico, canal12 arroba canal12 punto com punto ni. Redes sociales, Facebook, Noticias 12 Nicaragua, YouTube, Canal 12 Nicaragua, Twitter, arroba canal12 nick. Visita nuestro sitio web www.canal12.com punto ni.